Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. ¿Entonces quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías? ¡Ni Elías, ni el profeta! Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que venía hacia él, y dijo, Ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije, Después de mí, viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio, diciendo, He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto, y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Gracias por ver el video.